Ese amor Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor del pasado Ven, 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 ven Vamos, vamos, vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así Cuando leía, cuando leía Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te da perdón de Dios Tú eres mi vida, la fortuna de un testín Eres destino, te empeza, paralo Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo No te encuentro alabando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día no cuento si de nada Lo mismo ya callé, lo pienso en ti Vamos, vamos, vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos, vamos, vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo, bambuleo Porque mi vida yo en la frente, en mi vida, sí Bambuleo, bambuleo Porque mi vida yo en la frente, en mi vida, sí Bambuleo, bambuleo Porque mi vida yo en la frente, en mi vida, sí Bambuleo, bambuleo Porque mi vida yo en la frente, en mi vida, sí Bambuleo, bambuleo Porque mi vida yo en la frente, en mi vida, sí Gracias.